Edmundo Escamilla, reconocido investigador, sociólogo, historiador y distinguidos difusor de la gastronomía mexicana falleció este viernes, así lo dio a conocer la Escuela de Gastronomía Mexicana en un emotivo mensaje de despedida en Facebook, los grandes hombres no son aquellos que acumulan riquezas, son aquellos que tienen el poder de cambiar vidas. Hoy, 14 de diciembre del 2018, un hombre ejemplar tuvo su último aliento de vida, gastronomía alado de Yuri de Gortari, compartió la vida, trabajo, amistad, conocimientos, juntos encaminaron varios proyectos centrados en la cultura gastronómica donde destaca la creación del restaurante La Bombilla el cual funcionó hasta el año 2000 y desde 1990 metieron manos a las riquezas culturales de la cocina mexicana. El trabajo de Escamilla le valió el Premio Nacional de Gastronomía, un galardón otorgado por la Academia Española de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa de España en los años 2003 y 2009, la Asociación Eurotoques les entregó la medalla al mérito por la labor realizada a la difusión de la gastronomía mexicana. Coorganizadores y coordinadores del primer Congreso Iberoamericano de Cocina Tradicional, Patrimonio Cultural de los Pueblos, conjuntamente con la Dirección General de Culturas Populares del CONACULTA y la Universidad Nacional Experimental del Yaraquí, Venezuela, realizado en la Ciudad de México en agosto del 2009. Gossip junto a The Gortari, escribió siete libros y durante los últimos meses imprimieron fuerza a su proyecto educativo de la Escuela de Gastronomía Mexicana donde daban cabida a pequeños productores y artesanos para posicionar sus productos, tenemos que impulsar a los pequeños productores ya que son ellos los que hacen el ahorro interno de un país. Por ello, el lema de Sgamex desde la primera edición de esta propuesta ha sido «Hagamos país», dijo Escamilla en mayo de este año, en un evento de la escuela ubicada en la Ciudad de México. Cine, cine, cine. ¡Gracias!